La cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores van a sonar Ermas chingón, discos ermas eh Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Co-co-co-co-co-colombia Música, música, música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música, audio e iluminación 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 La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Recordando el amor Llorando estará Recordando el amor La que un día no supo cuidar El más chingón Discos el más Siempre pa' arriba Recordando el amor Recordando el amor Recordando el amor